Chicos, vamos a jugar con el cuadrado, venga, todos como lo enseño, cuadrado arriba, cuadrado arriba, cuadrado abajo, cuadrado arriba, cuadrado arriba, cuadrado abajo, ahora les vamos a poner el cuadrado, ¿dónde? En la oreja, así, en la oreja, como si fuera un móvil, ya vamos a ver teléfono, muy bien, el cuadrado en la oreja, y ahora nos vamos a poner el cuadrado en la tripita, así, en la tripita, uy, en la tripita el cuadrado. ¿En la tripita? Sí, y ahora nos vamos a poner el cuadrado delante de la cara para escondernos, ¿dónde está el cuadrado? ¿Dónde está el cuadrado? ¿Lo hemos escondido? ¿Está detrás? ¿No lo vemos? ¿No lo vemos? ¿Cuadrado arriba, cuadrado arriba, cuadrado abajo? Ahora me voy a tapar la mano con el cuadrado, así, en la mesa. ¿Dónde está la mano? No la veo. ¿Me la tapa el cuadrado? ¿Me la tapa el cuadrado? ¿Sí? Y ahora nos vamos a poner el cuadrado encima de la cabeza, como si fuera un sombrero. ¡Uy! El cuadrado encima de la cabeza como si fuera un sombrero. ¡Qué chuli! Y ahora nos vamos a poner el cuadrado en el pie. ¡En el pie! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuadrado arriba! ¡Muy bien! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cuadrado abajo! ¡Muy bien! 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 ¡ Gracias.